Fabrican las estructuras para los cimientos de los inversores que llevará el Parque Solar de la localidad Abreguense de Alcalde Mayor, con 21,8 megawatts, el mayor emplazado hasta el momento en Cienfuegos. Tras la terminación de las facilidades temporales y áreas de almacenamiento, obreros del Ministerio de la Construcción erigieron la cerca perimetral, hincaron más de 16.000 pilotes e inician el montaje de las mesas. Este parque ya va a un 79% de avance en la parte civil, que está dividido para trabajar en siete inversores, 234 mesas por inversor. Ya se excavaron las siete cimentaciones. Retrasos por lluvias se recuperan en varios frentes, en espera del arribo del resto de los recursos para instalar 43.000 paneles. A finales de noviembre deberá comenzar el proceso de sincronización al Sistema Electroenergético Nacional de esta tecnología china, una inversión de la empresa eléctrica de Cienfuegos. Otros dos parques, también de 21,8 megawatts, se ejecutan en Cruces y Abreguense. El parque que está ubicado en el monumento de Martiempo, en el municipio de Cruces. Ese parque está a un 80% de la preparación. Tenemos a la yuca, se deshorizó completo, se hizo la limpieza totalmente, ya se construyó la terraza térmica. En la provincia contamos con seis parques ya en explotación. En estos momentos esos parques generan aproximadamente 1.800 megawatts mensuales, que viene siendo más o menos el 3%, 3,5% del consumo de la provincia. Con estos tres parques podremos llegar a cubrir más del 15% de la demanda de la provincia. Es parte de un programa para instalar 2.000 megawatts de generación fotovoltaica en todo el país, los primeros 1.000 hasta 2025, y de cuyo cronograma este parque Cienfueguero es el más avanzado. Ismari Barcia, Notisur.